Anunciamos el lanzamiento de la segunda edición de la maestría de marketing con privilegio de la convocatoria del doctor Alberto Levy que fue justamente el cierre de la primera maestría, de la primera promoción de la maestría y el lanzamiento de la segunda edición que empieza en marzo del año que viene. La idea que sostiene el concepto de marketing es desarrollar estrategias, mecanismos, instrumentos para agradar y satisfacer los deseos del consumidor. Estamos con un marketing actual no satisfactorio, un marketing bastante deficiente entonces la convocatoria de los empresarios es que tratar de mostrarle, compartir, poner en la mesa realmente todos los conocimientos, todos los instrumentos, todas las herramientas actuales como para que nuestro consumidor se sienta más satisfecho, se sienta mejor atendido y que la sociedad esté mejor también. Bueno, esto es algo muy importante, lo mencionó la rectora cuando abrió la charla hoy al inicio y de tener también expositores del nivel que tiene el doctor Levy, a quien hoy escuchamos, ha sido muy fructífero para nosotros, inclusive el marco de ser un grupo relativamente chico nos ha permitido no solo escuchar con solvencia los conceptos que ha aplicado el disertante, sino que además tuvimos tiempo de intercambiar opiniones entre nosotros. Estas charlas para mí fue muy positiva porque ayuda al manejo y al desarrollo de la empresa y al trato con las personas que uno tiene, ayuda a proyectarse, es muy importante, nosotros estamos muy embuidos con el asunto del marketing y la verdad que fue una gran ayuda y con buenas proposiciones para el futuro. ¿Cómo lo ve que lo organice una facultad? Y me parece mucho más serio, el doctor Levy que vino tiene una trayectoria internacional y bueno, es un lujo, para nosotros es un lujo. La charla está orientada al desarrollo de la calidad de los empresarios y de la relación de los empresarios con todo su equipo de trabajo. La verdad que en la zona falta desarrollarnos y hacerlos más humanos al sector de la patronal con respecto a todo su equipo de trabajo y en ese sentido fue enfocada la charla en esta primera sesión. Excelente, es de un nivel realmente muy interesante con alguien que no tiene solamente Oropeles teóricos, es alguien que está trabajando en asesoramiento de empresas en un mundo que es competitivo, es cambiante permanentemente y que se centra en sus valores primordiales, que es las personas que conforman esa empresa. ¿Cómo lo ves que lo organice la facultad? No, me parece una cosa excelente, me parece uno de los puentes que hay que tender es entre la realidad con la teoría en la universidad, uno aprende mucho de teoría y después cuando te enfrentás en el mundo exterior, la realidad aparece como muy diferente de lo que está en los libros y eso me parece que es fundamental que la facultad lo aborde en ese sentido, acercar la realidad a la teoría y la teoría a la realidad y empezar a trabajar juntos retroalimentando la experiencia de los dos sectores, me parece muy bien.